hola qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver un clásico juego indie rpg desarrollado por funamusea o dipsy prisoner la creadora del juego wadanojara y el gran mar azul otro juego que ya vimos en este canal mogeko castor es un juego muy querido por la comunidad de los indie rpg y a comparación de wadanojara su historia es un poco más confusa lo que ha dado pie a diversas teorías que vamos a ver al final de este vídeo por lo pronto vamos a conocer su historia y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio el juego comienza con una advertencia dicha por hatsune miku de que las cosas se pondrán perturbadoras después vemos a una especie de gatito amarillo que parece estar contándole una historia a una persona que se encuentra acostada esta historia dice así había una vez una estudiante de preparatoria llamada jonaka un día ella tomó el tren ya de que la historia involucra a chicas de secundaria o preparatoria sabes que la cosa se viene fuerte es así como ocurrió con demonofobia kios adventure y hasta con guadalajara bueno ya comenzando el juego vemos a la chica llamada jonaka que se encuentra viajando en el tren ella dice debo ir a casa pues hoy es el día en que mi hermano regresa a casa vemos que dentro del tren hay otras dos chicas que viajan también y ella simplemente comentan que están muy cansadas de usar el transporte público jonaka sabe que aún falta mucho tiempo para llegar a casa así que decide tomar una siesta al despertar el altavoz del tren menciona que la última parada es mogeko jonaka sacada de onda se pregunta en dónde está y al bajar del tren se da cuenta que efectivamente está en la estación mogeko la cual nunca había escuchado antes jonaka camina por la estación y el sitio parece desolado esto la comienza a asustar ella encuentra algunos anuncios sin sentido que parecen hablar de una comida llamada prosciutto la cual nunca había escuchado antes pero se trata de un jamón que prácticamente se sirve crudo quienquiera que puso estos carteles parece tener una obsesión con dicho alimento más adelante nuestra protagonista encuentra algo de este alimento tirado en el suelo ella lo recoge y sigue caminando en algún momento ella comienza a sentirse observada y entonces mira a través de un agujero que está en la cerca ahí un ser aterrador pasa rápidamente mirándola con ojos hiper realistas ya saben que no puedo evitar decir esta frase ella sigue caminando aterrada y encuentra más y más anuncios hablando de ese tal prosciutto lo cual le parece sumamente extraño después encuentra un mapa escrito en un idioma desconocido y también hay una carta escrita con el líquido rojo después de recorrer el lugar ella llega a un bosque donde pronto un gato amarillo se acerca a ella este gato repite las palabras mogegue el gato se le acerca jonaka y dice amo a las chicas de preparatoria después llegan más de estos gatos y dicen está bien seremos gentiles en tu primera vez jonaka sale corriendo del lugar hacia algún lugar desconocido no tiene otra opción aunque le resulta fácil escapar de aquellos seres pues estos solo tienen dos patitas que son muy cortitas jonaka logra salir del bosque y recobra el aliento parece que está a salvo a lo lejos logra ver un castillo que en la cima tiene la forma de uno de esos gatos ella sabe que es una terrible idea entrar ahí pero no le queda otra opción en el camino ella encuentra manchas del líquido rojo y uno de esos gatos ya desvivido ella sigue avanzando y encuentra más prosciutto ya en la entrada del castillo observa estatuas de esos seres las cuales tienen inscripciones muy raras y perturbadoras incluso unas le advierten que no entre al castillo sin embargo ella abre la puerta de este y aparece una opción que nos pregunta si deseamos entrar o no si elegimos que no como podrás intuir sacaremos un final malo en donde nuestra protagonista da marcha atrás y los gatos del bosque llegan al sitio acorralándola estos le dicen que le harán cositas más 18 y que lo filmarán todo en vídeo estos también dicen llamarse mogecos se le acercan y solo escuchamos los gritos de la pobre chica desbloqueando hacia el final malo número cero un sueño interminable eligiendo la otra opción la aventura continúa y jonaka entra al castillo mogeco ella tiene un recuerdo junto a su hermano en donde pasan tiempo juntos caminando y charlando jonaka observa el interior del castillo y como podrás imaginar este está lleno de estatuas y cuadros de los mogecos en eso una horda de mogecos se le acercan y revelan sus intenciones a lo que jonaka se asusta y entonces ella aprovecha mientras estos están distraídos peleando entre sí para ver quién le hace cosas primero a la chica jonaka entra por una puerta y sabe que el sitio es enorme pero debe buscar otra salida a como dé lugar pues la entrada de donde vino fue cerrada inmediatamente en una habitación ella encuentra estatuas que parecen observarla además de manchas de líquido rojo en otra habitación llega un mogeco a buscarla y ella se esconde en unas cajas el mogeco anda bien cachondo y se pone furioso al no encontrar a la chica este está a punto de destruir el castillo con tal de encontrarla pues dice que es fácil repararlo y que no tiene problema en divertirse con lo que quede de la chica pero antes de que pueda hacerlo tocan el timbre de la hora de la comida entonces éste se marcha jonaka da un vistazo al comedor y observa a todos los mogecos felices comiendo mucha comida deliciosa ella regresa a la habitación y encuentra una carta en la que un padre se disculpa con su hija además de advertir a quien quiera que lea esta carta que debe de escapar de este sitio a como dé lugar jonaka sale de la habitación por otra puerta y el siguiente sitio es sumamente bizarro el cambio en la ambientación es tremendo el pasillo es aterrador con figuras extrañas las manchas de líquido rojo no pueden faltar y vemos un montón de mogecos manchados quienes se acercan a jonaka aquí si decides hablar con uno de estos entonces jonaka comienza a preguntarse por qué está en un sitio como éste y entonces ella es consumida por la oscuridad del castillo se nos muestra a la chica llena de ojos hiper realistas en todo su cuerpo mostrándonos así el final malo número 1 asimilación continuando por donde lo dejamos ella sale a toda prisa del sitio bizarro mientras escuchamos una canción con gritos estilo yumeniki ella llega al salón principal y escuchamos una voz llamarle desde otra habitación ella se dirige hacia allá y encontramos a un mogeco que dice ser pacífico este está tomando el té en la habitación vemos una figurita de wadanojara haciendo referencia a otros juegos de la creadora bueno de hecho a lo largo del juego hay muchas referencias el mogeco le dice a jonaka que para escapar debe ir a los pisos superiores además le da un cuchillo para que pueda defenderse el mogeco le dice que en realidad no tiene una razón en particular para ayudarla y que simplemente lo hace porque si antes de marcharse de la habitación jonaka revisa el lugar y encuentra montones y montones de revistas no por bueno es de esperarse sabiendo lo perver que son los mogecos ella deja la habitación y con arma en mano quita a los mogecos del camino y se dirige a la segunda planta donde en una habitación encuentra a un mogeco desvivido y a otros dos sonriendo sospechosamente no entiendo cómo hay tantos mogecos desvividos por todos lados ella duda un poco si seguir avanzando pero una vez más sabe que no le queda de otra ella sale corriendo de unos mogecos y luego tiene un recuerdo con su hermano en el que éste le compra un helado ella llega a un nuevo sitio que se llama el camino rojo ella se siente muy cansada pero entonces piensa en su hermano y en su deseo de verlo en el camino rojo no pueden faltar los mogecos desvividos y manchas rojas luego ella se encuentra con un mogeco que le bloquea el paso éste le pregunta cuál es el tipo de pan que no puedes comer ella responde y el mogeco se va jonaka entra por la puerta y ahora sí esta área es una área más normal en el castillo ahí hay mogecos desvividos y manchas rojas bueno esto ya lo consideramos normal también vemos algunos mogecos con los que puedes charlar y no nos hacen daño lo cual nos dice que no todos están locos avanzando ella nota en un pasillo lo extrañas que se ven las pinturas de pronto una de éstas le habla el mogeco de la pintura sale de ésta y dice no puedes correr de mí a lo que ella se echa a correr ella corre entre los pasillos y una horda de mogecos la persiguen una vez más hasta que finalmente ella se salva encerrándose en una habitación el mogeco al otro lado de la puerta le dice que le hará cosas terribles en la habitación hay unos mogecos pacíficos una estantería de libros con mucho no por parece que esto es lo único que leen estas criaturas saliendo al pasillo este es extraño aunque no es aterrador el sitio es tranquilo y hay una especie de mogecos larvas además de un hada del prosciutto o al menos ésta se hace llamar así el hada le da una llave a nuestra protagonista la cual le permitirá seguir avanzando ahora aquí aparece una opción al acercarse al mogeco hada pues se nos permite eliminarla si lo haces desbloquearemos un final distinto en este caso estaremos en la ruta en la que eliminamos a este tipo de mogeco al eliminarlo no pasa nada hasta el final por lo que seguiremos con la aventura jonaka camina y luego se encuentra a kurotsuno alguien con forma humanoide que no dice mucho solo que está buscando algo que se le cayó en otra puerta jonaka siente el peligro y se da la opción de entrar o no si lo hace un montón de larvas mogeco la atacan y plantan sus huevecillos dentro de ella provocando que ésta pierda la vida y obteniendo así el final malo número 2 eligiendo la opción correcta jonaka sale del pasillo mágico y llega a una habitación donde hay mogecos inofensivos ella sube por unas escaleras y llega al siguiente piso ahora vemos a unos mogecos charlando que dicen todo es como mogetan lo había planeado en este nuevo piso o capítulo se presenta otro recuerdo donde vemos a jonaka hablándole a su hermano quien parece estar tirado en el suelo los recuerdos siguen siendo confusos y no parece haber mucho contexto tal cual ocurría en el juego de wadanojara donde veíamos un chingo de recuerdos y no se entendía absolutamente nada en este juego ocurre lo mismo ya en el nuevo piso jonaka explora las habitaciones en una vemos a personajes de los juegos de funamusea en la tv en otra habitación vemos a un montón de mogecos dormidos en otra a un mogeco morido y por fin después de ver a tantos mogecos moridos sabemos qué le ocurrió a éste pues en la misma habitación hay uno en la cama que dice que lo eliminó debido a que éste insultó a moge tan en otra habitación un mogeco le pide a jonaka que duerma con él si decides hacerlo sorprendentemente no pasa nada bueno en realidad si pasa algo muy importante algo de lo que no me di cuenta a la hora de jugarlo pero supuestamente el estatus por así decirlo de jonaka cambia de ser una joven estudiante a una mujer esto lo vemos en la tarjeta de estudiante de jonaka más adelante veremos algunas teorías al respecto de esta pequeña curiosidad avanzando a otra habitación vemos un montón de libros no por como es costumbre pero esta vez jonaka encuentra un libro diferente uno que menciona la cacería de los mogecos defectuosos este dice que desde hace mucho tiempo ha habido más y más mogecos defectuosos los cuales deben ser cazados por los mogecos normales de pronto un montón de mogecos entran a la habitación capturando y encerrando a jonaka en una celda en esta celda también encontramos a un mogeco defectuoso jonaka se acerca a él y éste parece tener buenas intenciones por lo que lo ayuda a liberarlo de sus cadenas ambos escapan de la celda y en otra celda vemos a más mogecos defectuosos estos dicen que desobedecieron las reglas y que por eso los encerraron es así que entendemos que un mogeco defectuoso es simplemente un mogeco que actúa diferente a los demás así que no todos son malos por naturaleza y más bien esto se trataría de una especie de culto en otra celda vemos a un montón de mogecos locos y un botón para liberarlos al intentar presionarlo el propio mogeco defectuoso que nos acompaña nos advertirá del peligro al presionarlo pasa lo que tiene que pasar y los mogecos quedan libres devorando a nuestra protagonista jonaka obteniendo así el final malo número 3 siguiendo por la ruta normal jonaka y el mogeco avanzan por un camino rojo donde al final encontramos al espíritu de sangre éste les permite ir al siguiente piso ahora como ya sabemos vemos otro recuerdo o fragmento de la historia aquí una persona misteriosa dice jonaka vendrá a mí ahora vemos a jonaka decir me alegra que estés a salvo hermano ya en el siguiente piso en una de las habitaciones encontramos a otros dos personajes con forma humana estos no dicen mucho sólo que se quieren ir del lugar luego vemos a un montón de mogecos asustados porque saben que al desobedecer las reglas serán llevados a la cruz jonaka no puede evitar notar que todos los mogecos de este piso están muy asustados a lo que el mogeco defectuoso le dice que la reina mogeco controla este piso ellos siguen avanzando y en una habitación encontramos a varios mogecos en la cruz ya cuando llegan al final del pasillo encuentran un elevador que los llevará al siguiente piso ambos se sienten aliviados pues parece ser que evitaron a la tal reina mogeco o mejor dicho mogeco pues así se llama lamentablemente momentos después esta reina aparece junto con su ejército de mogecos ella los amenaza y estos salen corriendo hasta esconderse en un cuarto habiendo perdido a la reina ellos salen de ahí y siguen explorando en una habitación escuchan a alguien llorar jonaka toma un martillo que estaba cerca y decide forzar la puerta dentro hay un mogeco ruso llamado mogekov hashasky el cual simplemente dice que debe volver a la madre rusia junto con sus hombres este se marcha y jonaka sigue su camino avanzando por los cuartos vemos a más y más mogecos deprimidos también vemos a otra chica humanoide que no dice mucho y después llegamos a una habitación toda kawaii llena de peluches mogeco los libros de la habitación sorprendentemente no son no por sino libros de horror está claro por el retrato que esta es la habitación de mogeco luego vemos a un mogeco en la cruz que dice haber sido atacado por la reina el pana que se hace llamar hasu pierde la vida y se va al cielo con el dios de los prosciutto jonaka y el mogeco defectuoso caminan por la habitación y si intentas salir de ésta te encontrarás con la reina mogeko que los captura crucificando al pobre mogeko y convirtiendo a jonaka en su propio juguete personal así obtenemos el final malo número 4 avanzando en la habitación y bajo la cama de la reina encontramos un pasadizo secreto que nos lleva al piso número 5 ahí llegamos al hospital donde hay muchos mogecos que no dicen nada en una habitación en la televisión vemos más referencias a los otros juegos de la creadora luego el mogeko defectuoso menciona que hay un enorme monstruo rondando los pasillos del hospital pero que no deberían temer pues seguramente está encerrado explorando el hospital vemos a muchos mogecos enfermos y en el piso número 3 las cosas se ponen muy creepy pues hay muchas manchas de líquido rojo además de un mogeko que está llorando al entrar a una habitación se escucha que se rompe un vidrio y jonaka decide abrir la puerta lentamente observando a un monstruo de muchos ojos el mogeko defectuoso la regaña por hacer esto en la habitación jonaka encuentra un insecticida que le servirá para más adelante al salir de la habitación las cosas han cambiado y todos los mogekos han sido convertidos en zombies el mogeko que estaba llorando sufrió un destino mucho peor así quedó el pobre ver esto me dio bastante tristeza pobrecito jonaka se dirige al elevador y lo usa para llegar al cuarto piso del hospital donde encuentra una habitación con muchas armas ahí el mogeko defectuoso toma un lanza cohetes ahora que están armados se sienten mucho más seguros y dejan el hospital al caminar por los pasillos el mogeko defectuoso le cuenta a jonaka un poco sobre la historia del castillo diciendo que éste fue creado por un individuo solitario además de que éste creó a muchos mogekos y a siete mogekos especiales que son los guardianes de cada piso este rey se hace llamar mogeko si todo en este mundo lleva el mismo nombre rey mogeko reina mogeko y los mogekos ah y también está el mogeko defectuoso bueno avanzando un poco más nuestros héroes son perseguidos por muchos mogekos ellos salen corriendo hasta que finalmente son alcanzados por la reina mogeko quien libera al monstruo el mogeko defectuoso dispara con su lanza cohetes pero la reina protege al monstruo con un escudo especial otra vez nuestros héroes tienen que salir corriendo resguardándose en un lugar donde hay muchos fluffis los cuales son una especie de mogeko peludito en una de estas habitaciones hay un fluffy diferente se nos advierte que no debemos tocarlo pero si lo haces éste infectará a jonaka convirtiéndola en un fluffy también y así obtenemos el final malo número 5 una vez aprendemos a no tocar lo que no debemos tocar jonaka sigue avanzando y en los estantes vemos que los fluffis leen libros esponjosos luego en una habitación vemos a tres seres humanoides que una vez más estos no dicen mucho jonaka sigue avanzando y llega al camino esponjoso donde un letrero dice que los mogekos al morir se vuelven en estrellas que después caen en la tierra al final del camino jonaka ella encuentra a mofuru un mogeko especial que los llena de luz divina y los teletransporta al siguiente piso al piso número 6 llegando a este nuevo piso vemos más diálogos aparentemente sin sentido y después jonaka avanza ella se toma un momento para agradecerle al mogeko por lo mucho que éste le ha ayudado después ellos entran por una puerta y se encuentran al rey mogeko el cual luce exactamente igual a cualquier otro mogeko jonaka y el rey discuten y el mogeko defectuoso lanza uno de sus misiles al rey explotando todo minutos más tarde nuestros héroes se encuentran en un lugar desconocido donde avanzan y avanzan hasta llegar a la entrada del castillo o eso parece ahí vemos a la mogeko en forma fantasmagórica ellos avanzan y llegan a la biblioteca que esconde un pasillo hacia el último piso antes de entrar a la biblioteca aparece una opción que nos pregunta si deseamos hacerlo si elegimos que no desbloquearemos un final muy extraño el cual se considera un final malo jonaka decide no entrar a la biblioteca y se fuga con el mogeko defectuoso a vivir felices juntos así de la nada medio random jonaka dice ah ya no me importa mi hermano entonces se va con el mogeko y hacen el amor bueno eso no pero es de esperarse que en algún momento lo harán ya volviendo a nuestra historia y entrando a la biblioteca vemos a un montón de mogekos leyendo no por incluso hay uno que se está chaqueteando maquiavélicamente en una esquina al final de la biblioteca no hay ninguna salida por lo que el mogeko defectuoso dice unas palabras mágicas y entonces aparece una puerta en la pared ellos pasan por un camino lleno de pollitos y llegan con el mogeko especial mogekuku este les ayuda a teletransportarlos al último piso aunque antes de hacerlo el rey mogeko los ataca y elimina al rey pollo nuestros héroes salen corriendo entre pasillos y puertas hasta que el rey mogeko los alcanza y el mogeko defectuoso le dispara con su lanzamisiles además de tirar una bomba con gas lacrimógeno ellos logran escapar ya con las cosas en calma el mogeko defectuoso revela algo que la verdad ya se venía a venir él es el séptimo y último mogeko especial además éste revela que en el pasado tuvo diferencias con el rey mogeko por lo que éste lo mandó a una celda en donde lo conocimos el mogeko defectuoso le pide a yonaka que siga por su cuenta y entonces éste se enfrenta con el ejército mogeko y con el rey éste elimina a todos los mogekuku con su espada y entonces cuando se enfrenta al rey éste lo hiere de gravedad y así es capturado el mogeko defectuoso el ejército de mogekos lo lleva a una cruz en donde le prenden fuego así nuestro querido amigo pierde la vida yonaka observa todo desde una habitación ella sale de su celda y toma unas escaleras llegando al último piso ahí ella abre una puerta y llega a un autobús ella piensa que todo ha sido un sueño yonaka toma el autobús y llega a su casa ahí se encuentra con shinia su hermano pero éste está manchado de líquido rojo pues ha eliminado a su familia ella sale corriendo y si el hermano la alcanza obtenemos el final malo número 7 verdad ficticia ahora si yonaka escapa ésta llega al autobús y lo toma para escapar dentro se pregunta si acaso todos los mogekos incluso el defectuoso sabían que el destino final de este trayecto era llegar a su casa donde encontraría a su hermano endemoniado ella toca el timbre del autobús para bajar pero éste no se detiene el conductor resulta ser un mogeko que la está llevando de vuelta al castillo al finalizar la ruta llegan a un lugar extraño en donde vemos varios eventos importantes que aparecieron a lo largo del juego yonaka se encuentra con el rey mogeko y ella lo aparta con facilidad continuando con su camino al final llega a una puerta y a una escalera avanzando llega a su hogar una vez más ahí de nuevo encuentra a su hermano endemoniado ella le dice ya no voy a correr hermanito lo siento mucho ella lo elimina y después vemos a los mogekos especiales diciendo debes pagar por haberte desviado del camino ella se acerca a una cruz y es teletransportada a un lugar donde está el rey mogeko y la reina mogeko yonaka llega y les echa insecticida noqueando a mogeko y eliminando al rey ella le remueve la cabeza y se la pone como corona convirtiéndose en la nueva reina del castillo en el nuevo dios prosciutto de los mogekos desbloqueamos así el final normal del juego el cual como dije hace mucho se desbloquea eliminando a por lo menos uno de los mogekos especiales y esto es bastante tentador por lo que es normal llegar hasta este final en tu primera partida ahora veamos el final verdadero tomando la ruta pacífica por decirlo así yonaka llega a las puertas finales y se pregunta si queremos ir por el sendero de la mentira entonces yonaka entra a su hogar y elimina a su hermano tal cual ocurrió antes pero este dice que lo siente mucho y que se alegra que finalmente le pusiera un final a todo yonaka esboza una sonrisa y dice estar muy feliz ahora vemos los créditos y después de estos vemos al mogeko que estaba al comienzo del juego el que estaba contando una historia este es el rey mogeko que le está contando toda la historia del juego a yonaka quien yace en una cama sin responder este se ríe maquiavélicamente y todo se pone bien creepy este dice que le dio pastillas a yonaka y que donde hay mogekos hay pesadillas mogeko castor es un juego bastante entretenido me gustó bastante el ritmo que maneja no se siente pesado o aburrido en ningún momento lo único que no me gustó fueron los flashbacks o recuerdos que tiene la protagonista que al igual que wadanojara estos son muy ambiguos es por eso que omití entrar en detalles a la hora de escribir este guión sobre aquellos recuerdos me hubiera encantado que estos brindaran un poco más de contexto aunque eso sí a comparación de wadanojara al menos aquí no abusan tanto de este recurso la historia del juego tal vez parezca un poco sin sentido y en ciertos momentos no se toma muy en serio pero todo está justificado pues el propio juego es una sátira a varias cosas que vemos dentro del mundo otaku como lo son los propios mogekos que son unos per**os que aman a sus waifus y se pelean entre sí si tienes una opinión distinta a la suya una cosa que no entendí es la aparición de los personajes randoms que no tienen importancia en la trama desconozco si estos aparecen en otros juegos de la creadora o tal vez en algún cómic se les dé más contexto la historia de mogeko castle es algo ambigua y ha dado pie a diversas teorías que se diferencian principalmente en que algunas tratan de explicar cada una de las cosas que vemos en el juego en otras palabras se sobre analiza el juego como ocurrió con yumeniki a pesar de esto todas las teorías coinciden en los puntos más importantes y claros en la historia algo que no se explica en el juego y que es lo más importante es qué fue lo que ocurrió en el pasado entre jonaka y su hermano qué fue lo que lo llevó a que se fuera de casa por un largo tiempo y por qué éste eliminó a sus padres vayamos a lo más claro y lo que tiene más sentido esta es mi teoría de mogeko castle jonaka y su hermano shinia eran muy unidos durante su niñez y adolescencia eso está muy claro sin embargo hubo un incidente que provocó que su hermano se fuera por un largo tiempo muchos teorizan que el hermano mayor se aprovechó de jonaka algo en lo que estoy de acuerdo esto explicaría muchas cosas dentro del juego todo parece indicar que ese amor de hermanos fue llevado demasiado lejos por shinia y debido a la inocencia de jonaka ella jamás comprendió la situación probablemente los padres se dieron cuenta de esto y mandaron a su hijo a algún reformatorio o instituto mental cumpliendo un tiempo fuera de casa y apartado de su hermana en el tiempo que shinia estuvo apartado jonaka fue llevada por sus padres a alguna institución mental para tratarla psicológicamente esto debido a las cosas que le hacía a su hermano y que ella encontraba normales en esta institución le dieron medicamentos que le ayudarían a lidiar con sus problemas el día que su hermano vuelve a casa éste elimina a sus padres y es que había guardado mucho rencor por lo que le hicieron jonaka vuelve a casa y descubre lo que hizo su hermano sin embargo ella logra salir con vida y un tiempo después cae en una alucinación provocada por la ingesta excesiva de medicamentos es ahí cuando todo lo que sueña es lo que vemos en el juego las criaturas mogeko tienen esa actitud perver porque estos representan los actos que hacía su hermano a jonaka y es que a pesar de que ella lo vea como algo normal el hacer eso a una edad tan temprana tiene consecuencias en el comportamiento cosas que pueden incluir generar una fascinación al no por como sabemos no todos los mogekos son iguales algunos son buenos y le ayudan esto representa así la negación de jonaka pues ella cree que aquellos actos con su hermano fueron una demostración de amor ahora para mí no hace falta analizar los finales malos así que analicemos el final normal el cual se obtiene al eliminar a los mogekos especiales estos mogekos le están ayudando a jonaka a que descubra la verdad a que abra los ojos el eliminarlos es un acto de negación lo cual provoca que ella siga viviendo en su mundo de fantasías provocado por los medicamentos en el final verdadero ambos hermanos se perdonan y jonaka es feliz pues se ha liberado de todo en otras palabras ella logra aceptar y perdonar todo lo ocurrido sin embargo ella no tiene un final feliz pues probablemente haya perdido la vida debido a la ingesta excesiva de medicamentos otra cosa que refuerza la teoría de que el hermano le hizo algo a jonaka es lo que vemos en uno de los cuartos especiales del juego aquí vemos una mini historia que es como una parodia en esta una mujer entrevista a jonaka y la comienza a molestar diciéndole que le gusta su hermano y que ambos hicieron cosas ella se pone muy nerviosa y lo niega todo es un easter egg algo extraño y más o menos esa sería la explicación de mogeko castillo como digo todas las teorías son muy similares un detalle más o un detalle menos pero a mí me interesa saber si es que tienes una teoría diferente y si es así déjamela saber en los comentarios y nos veremos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo adiós Gracias por ver el video.